Impuesto solidario para los trabajadores y pensionados. Doctor Salazar, ¿de dónde salió esto? Eso seguramente el gobierno, viendo la necesidad de recursos, le dio por echarle mano a grabar a los trabajadores y contratistas del Estado. Se calcula que hay un millón doscientos mil más o menos y que 21 mil personas de estas van a tener que pagar el impuesto. ¿En qué consiste el impuesto? Ah, bueno, y a los pensionados, de los que ellos llaman también las pensiones, o sea, pensiones superiores a 10 millones de pesos. Consiste en que les cobran un impuesto a partir de 10 millones de pesos y hacia adelante, creciente dependiendo del nivel de ingresos. Entre 10 millones y 12.500 le cobran una tasa, de 12.500 a 15 le cobran otra, de 15 a 20 a otra y así sucesivamente. Los de ahí para abajo, o sea, los de un salario mínimo, 2, 3, 4, 5, el aporte es voluntario, es decir, si la persona lo quiere hacer. ¿Cuál es nuestra consideración sobre este tema, Nacho? ¿Qué eso se va a caer en la Corte Constitucional? Pues hay unos convenios que ha firmado el Estado colombiano, que ha aprobado convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen el salario y que dicen que en los estados de excepción no se pueden desmejorar estas garantías. Lo que hizo el presidente de la República a través del decreto 568 puede desmejorarle el salario a cierto rango de trabajadores y de contratistas. Y le diría que se cae por esa sola razón, porque estaría desmejorando, independientemente de lo que esto tenga que ver con el tema ético, social, etcétera, porque uno entiende que la gente que más tiene más debía aportar para el país, pero el gobierno debiera buscarse unas fuentes de financiación distintas a la afectación de los derechos de los trabajadores.